Alberto, ¿qué está pasando con la playa de estacionamiento de la plaza de la Intendencia? La cerraron y nadie sabe qué es de su vida, digamos, qué va a pasar o qué está pasando realmente adentro. Bueno, hay un pedido de informe por parte del concejal de encuentro vecinal, Juan Pablo Quintero, que va, se hace esa pregunta y se la hace a todos, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, nosotros antes de que se hiciera pública esta cuestión habíamos presentado un pedido de informe justamente para saber cuál es la situación de esta playa que sabíamos que estaba con mucha falencia en cuanto a su infraestructura. Recordemos que esta playa históricamente ha tenido esta situación, estaba concesionada a una empresa ya como Facio que fue la que construyó precisamente lo que fue plaza de Intendencia y estas cocheras subterráneas y durante la gestión de Ramón Mestre se quitó esa concesión y empezó a administrar la municipalidad. Sabíamos que estaba en una situación de infraestructura complicada, de hecho ha habido muchas polémicas a lo largo de los años respecto a si soportaba peso con gente arriba, de hecho se dejaron de hacer actos justamente por problemas estructurales. Cuando se hizo la central de semáforo inteligente también se cuestionó que a partir de esa obra se empezó a filtrar el agua. Muchos espacios de la playa de estacionamiento no se podían usar por la caída de óxido arriba de los autos. Bueno, situaciones que derivaron en que ahora ese cerro se plantea que hay que poner 100 millones de pesos y bueno, en el informe preguntamos muchas cosas sobre habilitación de bomberos, sobre quién la va a administrar, cómo la van a administrar, qué uso le van a dar. Bueno, lamentablemente ha surgido esta noticia después del pedido de informe, no han ido todavía, no han contestado el pedido ni ni los funcionarios, pero ahora se ha hecho público esta cuestión y yo en lo personal no he escuchado a nadie de la municipalidad que saliera a dar una explicación. Pero no se ve que esté habilitada, o sea, no está funcionando. Aparentemente la habrían cerrado justamente la única información que nosotros tenemos, la información pública que la habrían cerrado para reacondicionarla poniendo esa suma, ¿no? 100 millones de pesos. No conocemos cuál es el objetivo que tiene esta gestión con la playa, qué es lo que va a hacer. Estamos hablando de mil espacios de estacionamiento en un lugar verdaderamente que se concentra en mucho flujo vehicular y mucha cantidad de autos. Bueno, intentamos que nos contesten los pedidos de informe. No es fácil esta gestión para contestar pedidos de informe cuando le preguntamos estas cuestiones, pero bueno, imaginamos que alguien nos va a decir cuál va a ser el futuro de este lugar. ¿Y qué sospecha, buenos días, Quintero, qué sospecha usted que puede pasar? ¿Problema de infraestructura u otra cosa? Y la verdad, Lagarto, buen día, que sería muy aventurado y muy imprudente de mi parte decirle esta cuestión. Lo que yo le digo de los problemas de infraestructura, nosotros tuvimos la gestión entre el 2003 y el 2007 y había serios cuestionamientos sobre esta obra y los problemas de infraestructura que podría traer. Posteriormente, cuando se le quitó la concesión, hubo un juicio en el medio que lo terminó ganando la municipalidad que hizo esta empresa constructora que tenía la concesión. Queremos justamente estas preguntas que usted me hace, yo las hice y los más indicados para contestar son los propios funcionarios municipales que no entiendo por qué rápidamente nos salen y nos contestan y nos aclaran qué es lo que van a hacer con esto. Si van a poner 100 millones, en concepto de qué se van a poner. Nos enteramos hace poco que en la Plaza de España, por citar otro ejemplo, aparte de la obra de remediación que está a cargo de la propia empresa, la municipalidad también tiene que poner sobre eso 200 millones de pesos. Bueno, son muchas preguntas sobre la obra que se han hecho en Córdoba que tendrán que ser contestadas. Pero la de la, discúlpeme, la de la Plaza de España no es que estaba terminada y que solamente, bueno, no solamente, creo que había algunos problemas estructurales que se iba a hacer cargo la empresa que la hizo. Pero que usted dice que aparte de eso hay que ponerle más guita. No, no lo digo yo, lo dijo el secretario del área, el arquitecto Rey, lo dijo públicamente cuando le preguntaron hace muy pocas semanas sobre, hay dos partes de la obra, lo que es la obra vial, ya está terminada, y lo que es el Centro de Arte Contemporáneo, que es toda esa cúpula de vidrio que se ve en la plaza, teóricamente tenía filtración y algunas cuestiones inherentes a la propia empresa que la municipalidad en un primer momento dijo que se iba a hacer cargo la empresa, que no iba a haber evocación de la municipalidad. Hace pocos días, lo pueden buscar, el arquitecto Rey dijo que iban a tener que poner 200 millones de pesos. Bueno, son todas estas cuestiones que me parece que tienen que quedar debidamente aclaradas porque es el dinero de todos los cordobeses y me parece que básicamente lo que estamos pidiendo es transparencia en estas cuestiones. Está bien. Bueno, le agradezco, Quintero, muy gentil, muy amable. No, muchas gracias, buen día. Gracias, hasta luego, hasta luego.